Señoras y señores, su atención por favor, por primera ocasión se disparará esta lucha del campeonato nacional de pesos en mil completos a una sola caída, lucha autorizada como tal por la honorable comisión de box y lucha que preside y aquí está con nosotros el ingeniero y el licenciado Juan José Torres Landa a quien pedimos un cálido reconocimiento. Bueno, lucharán por el campeonato nacional de pesos en mil completos. Como retador aparece el norte de la República Mexicana, un hombre que ha ido en ascenso, La Parca. Como seco tiene a un paisano, Azulpe Chacho Herodes. Su atención por favor, vamos a recibir con un fuerte aplauso a un auténtico campeón. Señoras y señores, el enorme campeón, siete veces soberano del mundo, el genesis azul y hoy campeón nacional y hoy campeón nacional de pesos en mil completos, Lisman. Teniendo como su auxiliar a otro auténtico piloto suicida, Volador. Con el recito con el turno, a Pepe Caracelo Casas. Bueno, aquí en la tradicional lectura de reglas, donde les dicen, pórtense bien, a la salida nos vamos a cenar, yo conozco una birria. No, no es cierto, les dicen las reglas que ya conocen los luchadores, que por ser una lucha de campeonato nacional, tienen que llevar cierta conducta. La Parca no puede ser ruda. Así tienen que ser todos dentro de la técnica, también la intervención de los secos se puede definir la contienda a favor o en contra de alguien. Así que el Chacho Herodes no se puede meter, le dice eso el Tropic Casas, que se vaya a donde deben estar los secos, fuera del cuadrilátero, y que ahí se espere, pues su labor simple y sencillamente será de acompañamiento. Bueno, pues aquí sin más ni más se inicia la contienda. Lisman no quiere que sea tan técnica, por lo que se ve desde el principio, cerneros el primer. Aquí lo tenemos al campeón nacional de peso semi-completo. El jugador en la escena, como sucede con La Parca dándose gusto ahí, saludando al público, y es que La Parca ha crecido tanto y tanto en admiración de la gente que se tiene que dar tiempo para las relaciones públicas. No le está dando la mano a este ingenio Lisman, y ahí la mirada fiera y retadora. Bueno, pues no empieza con los mejores augurios esta lucha, porque se supone que como buenos deportistas le tendría que haber dado la mano. Aquí se les pierde Lisman y La Calaca, como respuesta le dice... ¡Uf! Mientras tanto, amables amigos, vámonos a una lucha por el campeonato. Muchísimo más luchador, el geniecillo Azul Lisman. Un enorme experiencia internacional, pero lo que sí es indisputible es que tenemos a la nueva revelación. Esta es La Parca, La Calanca, Tidica y Flaca, que ha hecho una carrera fulgurante. 365 días de intensa actividad. Ha pisado los cuatro puntos cardinales de la República Mexicana. Todo mundo le ha seguido. Tan es así que ya es un rudo consentido. ¡Vamos a ver! Esta es la manera como interpreta el geniecillo Azul Lisman. Tiene ahí una conclusión en la tibia y el peroné. La calaca, Tidica y Flaca, la gente sabe de lucha, sabe que Lisman tiene la ventaja. Pero confiarse sería un error. Además que por primera ocasión en la historia la honorada de la comisión de Doxy Lucha ha utilizado una pelea por el campeonato nacional, por cualquier campeonato nacional, fuera solo a una caída. Así que tienen que dar todo en un momento. Aquí está La Parca empezando con su actividad para que vean que no afuera en San Juana se ha ido o que solo en Acapulco la pedrada es la que le da esplendor a ese bello cuerpo. También allá en el norte hacia aire parece decir la calaca, Tidica y Flaca, el costal de huesos y mañas está derribando de esta forma general. Está castigando la rodilla. Aquí lo tiene Lisman. Está en problemas. Aquí le está apretando en serio a la región de Niscos. Y bueno, pues la calaca sabe su negocio. No hay ninguna remedio. Es un hombre que se ha dejado a conciencia. Nos encontramos hace poco en el aeropuerto y vas a entrenar para esta lucha precisamente para llegar a tu clemanía más preparado de acá. En el corteo aquí cuando vemos cómo se levanta también está la calaca. Está poniendo ahí quieto y con espaldas planas. Vamos a ver el corteo de tropezas. Dos. Y se levanta muy bien Lisman. El trabajo de gimnasio. Y este contentoso trabajo que decíamos hace que con el puro cuello se esté levantando pero lo ponen quieto nuevamente. El esfuerzo físico es grande. Uno cuenta el tropicasa aquí con el cangrejo. Se lo intenta llevar el huesudo para que no digan que no sabe luchar. Y como lo decía el doctor Morales, vaya que se preparó a conciencia. Es un hombre que tiene un detalle humano. Le ha dedicado a la lucha a sus dos sobrinitos que tienen problemas de psicomotricidad. Dice que les va a llevar el campeonato nacional a su par de sobrinitos. Y para ello les enviamos un saludo a todos los que estamos en la triple manía desde la capital de la República Mexicana para el mundo. Lucha una caída el campeón nacional. Un hombre que ha bajado de peso. Un hombre que ha ido siete veces a Japón. Y que el 24 de diciembre de 1987 el hombre dio un luchón. Cuando el satánico se enfrentó a este hombre en siete días, Nismar hizo dos viajes al imperio del sol naciente. Cuando hay lucha aérea hay que recordar aquel estupendo Alejandro Cruz Black Shadow al enorme topeteador Guérinita Flores. Pero hoy estamos, Arturo, en la década de los 90 donde la triple manía es la parafernalia absoluta. Irrumpe en el firmamento luchístico del mundo. Aquí está la palpable prueba de que el público es el que manda. El que hace los grandes retratos y el que dice dónde está la calidad. Bueno, pues aquí tenemos la calidad de un campeón nacional como Nismar. Ciertamente tiene una trayectoria más que brillante y ejemplar de lo que ha sido en ocasiones. Ya muy vapuleado por este huesudo. Está aquí ahora derribando de esta forma a Nismar. Es una lucha donde el nervio de la parca debe de controlarse. Porque recuerden, no hace mucho en Acapulco ganó la primera caída pero después en fila perdió dos y tres. Se vio muy seguro en la primera pero los nervios le fueron ganando terreno y así el estado anímico del campeón fue en ascenso. En este momento cuando derriba a la parca quizá mucha gente diga después de tanta espectacularidad en esta función. Bueno, pues las luchas del campeonato nacional son otras cosas que hay que llevar dentro del terreno técnico. Y aquí como que se abrió un compadre espera porque está una bomba a punto de estallar en la plaza de todo el México. La acción en el México es un cliente que marcará la historia en el mundo de la lucha libre. Y el México se va a dar para siempre en esta fecha porque vaya que la gente estuvo esperando este momento. Y aquí la parca también lo está esperando. Quiere consagrarse ante esta multitud que está reunida en la plaza de toros México. Está marcando de esta forma sacando la mejor parte después de que la calaca duele el homóplato duele todo. El vecino opta por tomar un recibo. Es normal que no quiera absolutamente nada. La calaca es como dice Rivera auténticamente Chilletín. Es un rubo chillón. Aquí va a tomar un respiro porque está llorando. No, mira aquí Chacho le está diciendo la táctica. Decíamos Alfonso que los nervios se han hecho presa en la parca en otras ocasiones y yo creo que ya empezaron. Aunque tanto público ya lo puso a temblar. No le ves el huecerío cómo le hace clac, clac, clac. Parece coche de 1925. Aquí lo único que tiene la calaca tiriqui flaca es la posibilidad ante la grandeza del estupendo gladiador que es linda patadas en cascada sobre el siete veces campeón del mundo. Un hombre cuyo maestro Braulio Mendoza allá en Acapulco Guerrero se debe de sentir verdaderamente emocionado. Uno de sus discípulos ya está en la cima más alta de la lucha manía. Aquí va a proyectar de esta forma balas alturas cuando vean ustedes a este que es el geniecillo Azul Ismar el hombre de su talento el hombre de su pureza luchística proyecta de esta manera y se quitó la calaca tiriqui flaca que se ve que le hicieron un ajuste quiropráctico hace tres horas con quince minutos porque le dejaron desviada la clavícula derecha. Bueno ya es una lucha de esas sordas la gente ciertamente se mete con la parca pero decíamos estas luchas no son tan espectaculares tienen que ser muy bien llegadas porque si no adiós cinturón adiós campeonato nacional y la calaca está fallando en este intento que aquí lo derriba desde afuera del cuadrilátero que regresa que regresa este es elismar que la gente quiere ver espectacular aplicando esta quebradora que le rompe medio homóplato ahí a la calaca le asquilló dos costillas hasta el cerebelo se le movió ahí los huesos del coco y vaya que le dolió porque va a tomar nuevamente aire el chacho le dice toma la calma ahí está yendo a una orilla y el conteo odio y lógico del referee tiene hasta 20 segundos para comenzar el chacho esta es la experiencia de un hombre que puede ser un buen seco aquí está le dice ten tranquilidad ten tranquilidad ahí se veía la mano del chacho ya cuando se acerca el conteo le dice vamos para arriba pero ya le dio posibilidad de estar precisamente tomando un respiro y esto es lo que la calaca aprovechó bueno aunque no muy bien porque aquí Lismar lo prende con esta cegadora para impactarlo precisamente en las cuerdas que rebote lo tienen uno lo tienen dos y por poco por poco la lucha se termina ya que Lismar sacó a relucir el colmillo largo y retorcido doctor Moro así es Arturo Rivera vámonos salida de bandera sobre la tercera cuando la calaca mete un artero tope así son los rudos así son vámonos a lo que es la salida desde la segunda la calaca parece que está liquidado venga venga Pepe Pepe pero mi casa el hombre de San José Acatlán el orgullo de ese barrio que está ya por las calles de Fraister mando en la capital de la República Mexicana ve nada más la estética por eso el hijo de Lismar es otra de las grandes realidades de esta que es la triple A y hoy en el macro escenario la plaza de toros México este es el azul de Lismar su nombre no significa nada en el concierto de la lingüística es una derivación de su nombre que era Bismarck en honor de uno de los submarinos que formó parte ya de la historia abélica de este país vea nada más como se está incorporando este brillante esteta del puerto de Acapulco Arturo donde toda la gente te quiere pero en ceviche me parece Alfonso vamos a ver porque aquí la calaca se está escabullendo están con batadas voladoras aquí puede ser la oportunidad del norteño Huesudo vamos a ver aquí buscando la gloria ¡ah! vaya tope suicida vaya manera de impactar que bien así se tiene que buscar el triunfo para lograr el estrellato se tiene que arriesgar abajo del cuadrilátero ambos luchadores lastimados y es que se estrellaron terriblemente contra la tarima el Chacho Herodes no interviene no interviene está ahí como buen second que bien están los second ninguno de ellos quiere echar a perder la fiesta de sus compañeros el conteo es parejo en caso de empate sabemos que precisamente se quedará el cinturón con Lismar no lo quiere la calaca tiene que hacer un esfuerzo ya regresó el norteño lo hace también el guerrerense ¡uh! ¡ornaditita! se corona la calaca aquí está lastimado severamente y es que llevó la peor parte y aquí la calaca siendo de las suyas hay cuerdas de por medio se tiene que quitar exactamente bien lo está haciendo porque si no de nada vale que le esté poniendo las espaldas planas los casas ahí diciéndole que sus pies salen del área imaginaria de lo que son los límites del encordado para derribar a Lismar no tiene como para un giro exactamente ahí está el giro uno dos cerca la calaca aquí tienen una lucha que es sorda que es dramática que es de alternativa pero la diferencia vamos al paquete total la creación de luchador estadounidense Lex la pistola Luger ahí se salió lo llevó al toque de espaldas y vemos a una calaca que ya cayó en el estilo que ya cayó en la norma que está implantando por aquí el jerecillo azul Lismar cuidado porque a punto estuvo la calaca de alzarse por el campeonato nacional de pesos en un complejo la división de lujo de la luchamanía de nuestro país es la división de los pesos medios donde apareció el finlandés Gus Kalio como primer soberano pero en la división de los pesos de los incompletos solamente hay un hombre que domina que es el geniacillo azul bueno pero se ha visto en bastantes aprietos el guerrerense vaya que este norteño se preparó a conciencia como para llegar con mucho más en una simple aventura de aspiración aquí cuidado en carrera a salida de bandera y vamos a ver ahora Lismar sube a la tercera cuerda puede venir el vuelo estos mortales los practicaban la cremarada aquí lo tienen vaya plancha que está impactando y vaya cantidad de gente que está impulsando a Lismar afuera del cuadrilátero el volador dice que no lo agarren no vaya a haber problemas no los vayan a descalificar están afuera del cuadrilátero ambos luchadores la plancha fue de una manera impactante el desgaste que han tenido a lo largo de esta lucha y el que tenga más agallas y más capacidad física estará regresando al cuadrilátero corse o no sé cuántos van bueno aquí ya por lo pronto Lismar está a punto de conservar su campeonato por un suspiro la calaca no está bailando las calmaras vaya deslucadora de Lismar vaya manera de impactar una dos aquí le detiene la baja este huesudo bañosón mi querido Alfonso cómo te tardaste Pepe Tropicazas te tardaste por Dios que bárbaro este hombre se tardó mientras tanto va a salir ahí tenemos ya la calaca que pretende incorporarse ahí va por él el campeón se tiene que invalidar porque está sujetando la soja el retador un joven retador de 24 años de edad frente a un esteta ahí nada más la pureza de Senanje en la toma de atrás al puente de Diego y así lo está se metiendo y se acabó se acabó Rivera aquí esperame espérame tantito aquí algo está pasando no, no, no no se ha acabado no se ha acabado yo también pensaba pero la actitud la actitud del referí vamos a ver es que creo que cuando cuenta la primera después se mueve la calaca y vuelve a reiniciar el conteo uno dos y aquí ah no es cuando le detiene la mano es que es un mañoso de aquellos la calaca pero la lucha continúa si lo que te decía Alfonso le contó uno se movió la parca y reinició el conteo por eso parecían tres pero a fin de cuentas eran dos pero mucha gente se fue con la valla derribe que está dando por eso Televisa tiene la experiencia desde ese ángulo se apreció desde ese ángulo enorme trabajo técnico de la unidad móvil número uno cuando Pepe Tropicasas está verdaderamente preocupado Don Ramón Reyes cuando aquí vuelve a aparecer ¡ah! ya lo debería de haber descalificado Tropicasas del lado de quien está ¿cuánto te dieron Don Pepe? Bueno pues ahí el referí tiene su punto de vista muy personal y en dos ocasiones ya le detienen el brazo para el conteo de tres bueno y al detenerle el brazo evidentemente pues estamos viendo ya no tiene espalda en una actitud Don Ramón ya lo deberían de haber descalificado ¿no? ¿sí? bueno pero pues decíamos a lo mejor Pepe Tropicasas toma en cuenta que al levantar el brazo ya no tiene la espalda y por eso quizá es lo único que me hace suponer esto todavía no concluye pero Lismar ya tomó el mando de las acciones ¡ah vaya pasada que le está dando en todo lo alto! le dolió y en serio ahí el golpe a la calaca una función que quedará en la historia campeonato nacional a una caída y aquí pues había cuerdas y es por eso que Lismar tiene que rehacer la táctica aquí con este puente lo está llevando al toque de espalda uno dos y ahora sí ahora sí fue legal ahora sí la calaca no recurrió a nada que no fuera evidentemente y eminentemente deportivo están cansados vaya lucha ha sido en serio pesada en el sentido de que los dos se han prodigado han tenido sus momentos de oportunidad atada al coco que está dando la calaca aquí está Miss Marquera con la cara hacia el cielo cuéntale Caramelo uno dos y se levanta Lismar es que fue un impacto Arturo de pierna derecha como aquellos lances que hicieran el Santiago Bernabéu el enorme Hugo Sánchez Márquez el mejor jugador en la historia del balompié de este país y la calaca teliqui flaca pretende emular los lances cuando el genecillo azul el campeón está en un bache y por qué ahora le reclama la calaca teliqui flaca que cuente Chacho Herodes se mete y le dice que cuente más rápido pero se impone vea nada más la manera como está sometiendo a base de rudeza es una manera impresionante cuando la calaca quiere aplicar una maniobra de carácter técnico vea nada más el toque de espalda que va a hacer toque de espalda correctamente pero por la visita la calaca punto quizá por un suspiro más campeón nacional a ver vamos a ver si ven a la calaca así lo está diciendo el traficazas nuevo campeón que salió con la suya la palca tardó en llegar pero por fin que fue el campeonato la palca está siendo válido el campeonato nacional aquí está el festejo el beso a la costura mi querido Arturo Rivera solamente hay que escribir una frase tropicasas y exactamente esta es precisión precisión matemática telemétrica vea nada más que excelente ángulo todos los técnicos cumpliendo una extraordinaria labor gira en el brazo gira en el cuero del viaje cuando está descendiendo en el ay que bárbaro a ver que tiene esa hora Rivera ese troficazas es un ampun el nuevo campeón nacional de pesos en el completo es del mejor bando del bando de los rudos y ganó uno paga el muchacho también me agarró la mano pero está luchando me trompeó pero esta vez si no yo no voy a dar para que aquí el guajudo baila de la emoción anda como con el chamuzo adentro no se corona campeón nacional algo va a suceder ribera algo va a suceder aquí les está explicando porque no quieren entender si es la comisión pero sencillamente está ratificando el cómplice de la calaca aquí está dice el embarque no es posible bueno una lucha rara no solo por la decisión sino por varias cosas pero ya era momento a este el sudo le llegara la oportunidad de lograr el estrellato en un escenario como este ciertamente quizá lo convenció que ganó solamente así pueden ganar los rudos que son que va mira pero mira mira pero ve donde va el brazo mira ya se levantó no es posible no es posible ahora evidentemente tú eres su promotor de todos los rudos como vas a decir que ganó el otro de qué color tiene el pantalón el tropicazo si mira nada más así tiene el ángel bueno se fue ya está fuera tropicazo no señor ahí le está diciendo que pase a cobrar escucha esto lo que pasa es que las luchas importantes cuando se tiene que dejar constancia en el mano a mano hagan un rudo será el sereno pero aparecerá en todos los diarios extra extra el huesudo es el rey aunque la gente no lo comparta mucho el ponte tampoco bueno yo voy por bien así es que amables amigos toda esta gente que es conocedora no está de acuerdo ahí va Lismar a discutir con el comisionado pero ya lamentablemente Arturo está ratificado y no se puede hacer nada pero aquí el señor José Cotruzanda está diciendo algo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahora quiero decirte una cosa Cotruzanda es un prestigiado abogado y el señor porque sabes que creo que la comisión estaba muy segura Bill Marz para reclamar entonces escucharon el argumento más cerca que nadie la parca solamente esperamos por lo menos la boleta es una excelente es una excelente esta esta debe de ser la polémica de la semana la forma injusta como despojó Pepe Tocorrejas que necesita un oftalmólogo de primera ya está escuchen ustedes esta es una adición hay que recordar que la máxima autoridad es el presidente esta es esta es una adición al reglamento porque la máxima autoridad es el presidente de la honorable comisión de box y lucha del distrito federal bueno por decisión de la honorable comisión de box y lucha y para acabar con polémica se ha decidido prolongar no una caída más sino 15 minutos de esta tercera caída y si se pierde los dos en 15 minutos no hay ni un ganador será la parca el campeón nacional eso es lo que se ha decidido señores y señores en esta confrontación la máxima autoridad es el presidente de la comisión de box y lucha del distrito federal no hay duda por ser una lucha o una caída y bajo la solicitud y responsabilidad de la posición de box y lucha se va a dilucidar en una caída más así es que puede durar 15 minutos de ratificarse si no hay un vencedor constituyendo el troferón el amigo de Arturo Pérez pero no importa la parca demuestra quién es tú vengan a ver el amigo de Arturo Pérez la carácter del distrito solamente puede ganar con ayuda y así ya lo ha explicado el campeón sería el hijo de no haber vencedor en esta segunda caída eso es lo que se decreta el presidente de la comisión de box y lucha Juan José Borja de la plaza bueno bueno la confusión es lo que reina en este momento la gente de las autoridades de promoción deportiva aquí está todo dilucidándose pero está bien para que no digan que los rubros ganen por pura casualidad y pierde la parca aquí quedará ya el chilloteo de Nismar y con eso será más que suficiente en caso de ganar el huesudo ratificaría lo que ya se dice bueno y allá se ponen de acuerdo a ver que otro día van a la casa se ponen de acuerdo ya queremos ver Lucho ya déjense de alegato venga venga vamos a ver porque ya están fríados desde hace rato como puede influir en tanto alegato si un luchador pierda la concentración ya está más enojado y ese señor que está ahí ya hombre ya lo entendimos todos perfectamente la gente evidentemente y practicando no es bien que lo haga libre total cambia los requisitos muy bien muy bien muy bien amables amigos de Televisa vámonos esto ya está más frío que un iceberg aquí tiene que regresar aquí tiene que regresar y ya perdió ya perdió toda la motivación la calaca tirica y flaca va por él ahora sí tienen ustedes a este hombre que proyecta con un mortal al frente sobre el geniecillo azul y de qué manera lo está dejando ahí el volador pues simple y sencillamente haciendo su labor de secón pero sin meterse así ni quien diga nada entra ya el tropicasa se levanta la parca bueno esta la llamaremos prolongación de la única caída no segunda caída porque pues no hubo vencedor así que vamos a ver aquí está la parca a la gente como que está esperando otra cosa educadora terrible cuéntale tropicasas uno dos dos solamente aquí está pues la parca en su intento de regreso después de que no pudo conseguir de la otra forma vamos a ver está cruzando las piernas ahora con el medio cangrejo está aplicando palanca al brazo cruzeta y cangrejo le preguntan a Lindmark si se rinde momento que puede ser crucial que no se rinde que no se rinde como la canción que te la pongo que te la pongo esta llave bueno fue una llave que hacía cerrajera y ni así y ahora Lindmark dos solamente dos solamente contra bien se levanta la parca bueno pues los dos perdieron concentración pero ganaron quizá por ahí reposición en cuanto a energía un puente muy bien ejecutado por esta calaca dos se zapa Lindmark como que volvieron a entrar pero ya la quieren dilucidar rápido así es es lo mejor para todo una función que tiene muchísima emoción aquí vamos a proyectar por primera ocasión en la historia de la luchamanía estos hombres están exponiendo esta decisión también es histórica Arturo que a un ganador le quiten la oportunidad bueno aquí Lindmark tuvo razón tuvo razones para llegar y aquí estaba a punto de retener el campeonato bueno no llevamos el tiempo pero espero que por ahí nos digan cuánto llevamos si es que lo tenemos y no no importa lo lleva alguien es el comisionado ¡ah! la flecha que está fallando el gozudo es una de sus especialidades y se fue a estrellar contra el poste esto bien lo puede aprovechar Lindmark se va a lo espera lo está quitando de las cuerdas y aquí la calaca se ve indiscutiblemente agotado se ve el golpe le goleó esa flecha aquí no hay tope de espaldas pero no lo pausa entonces me pregunta si se rinde aquí vaya manera de tenerlo se quita Lindmark se rinde o no se rinde la calaca y su orgullo está dolido pero puede más el hambre de triunfo y se acabó bueno pues yo ya no digo nada Lindmark ahora de chillón pasa aplaudido y la parca lástima porque sigue siendo un excelente luchador y solo una de estas decisiones podría cambiar el curso de una historia que ya estaba escrita que ya estaba que ya estaba